Saludos y bienvenidos a las noticias de última hora. Edmundo González y Nicolás Maduro cierran campaña electoral en medio de ambiente de tensión en Venezuela. Los comicios presidenciales en el vecino país tendrán lugar este domingo 28 de julio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo informativo. Muchísimas gracias y lo invitamos a que se quede hasta el final de este video. Miles de seguidores de Nicolás Maduro y de la oposición liderada por el candidato Edmundo González y la líder María Corina Machado desbordaron este jueves Caracas para el cierre de la campaña de las elecciones de este domingo observadas con preocupación por la región. Maduro en el poder desde 2013 aspira a un tercer mandato de seis años. Su principal rival es Edmundo González Urrutia que aparece favorito en las encuestas con el apoyo de la líder opositora inhabilitada María Corina Machado. Otra vez en las calles de punta a punta celebró el mandatario ante una multitud que desbordaba la emblemática Avenida Bolívar. González Urrutia y Machado cerraron la campaña en el comercial Barrio Las Mercedes cuya avenida principal quedó repleta. Así se puede, gritaba la gente al paso del camión tarima desde el que saludaban ambos. Viva Venezuela libre, así fue como gritó Machado ante la multitud mientras le alzaba la mano derecha a González. ¿Qué expectativas tienen ustedes en estas elecciones en Venezuela? ¿Qué esperan de estas elecciones? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Lo invitamos rápidamente nuevamente a que se suscriba y activa la campana de notificaciones. También no olvide compartir este video en sus redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Señor Edmundo, primero muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa en un momento tan importante para el país, tan importante para Edmundo González Urrutia, tan importante como ciudadano y político. Cuénteme cómo se siente a seis días de esta elección que va a cambiar su vida, o sea, cuál sea el resultado. Ya empezó a cambiarla, sin duda. No, mira, muy intensa esta última jornada de la campaña. Hemos estado recorriendo parte del país, hemos ido a varios estados. Hemos ido al estado Bolívar. En fin, en algunos sitios he ido yo con María Corina, en otros he ido yo solo. Pero muy intenso, muy intenso y me he ido adaptando fácilmente. En un fin de semana también bien convulso para la política mundial. He visto lo que ha hecho durante este último fin de semana. Pero también tengo que preguntarle como político, como diplomático, qué opina de lo que ocurre este fin de semana con Biden y la renuncia a su candidatura presidencial. Porque usted siendo candidato el mismo año que Biden también aspiraba a la reelección, tiene que importarle. ¿Qué opina de lo que pasa actualmente? Bueno, el mundo está revuelto. La situación en el Medio Oriente que continúa el conflicto con jamás la misma reelección en Estados Unidos de cara a la convención republicana que en las próximas semanas. Todo eso hace un panorama bien complejo, aparte de la situación política y las elecciones en Venezuela que cobran interés porque, bueno, tenemos un gobierno que ha estado durante 25 años en el poder, todavía como que quiere aferrarse a él. Hay algunas cosas que quizás se pueden comparar porque en esta campaña presidencial de Biden el Partido Republicano intentó hacer una campaña, valga la redundancia, de demostrar que Biden no estaba apto por su estado de salud. Y siento que el oficialismo, el gobierno de Venezuela también ha hecho lo mismo con usted, con una campaña de decir que no estaba apto para ser candidato a la presidencia por su estado de salud. Incluso mencionó el cuadro gripal que tuvo la semana pasada. ¿Qué tienen que decir sobre esto a los venezolanos que quieren hablar sobre este tema y le siguen preguntando por su cuadro gripal o estado de salud? Eso no es sino parte de una campaña sucia del gobierno. Algunos sectores del gobierno que han insistido en eso. Yo no le presto atención porque un cuadro gripal lo puede tener cualquiera. Pero estos personajes que tienen en el gobierno en algunos sectores de los pedidos de comunicación son unos, me reservo el nombre, el calificativo, pero andan pendientes de lo mínimo para sacar provecho. Y como no encuentran nada en qué criticar la campaña, ni mi persona, ni la política que propongo, entonces lo que buscan es eso. Ha ascendido poco tiempo, en poco tiempo en las encuestas aquí en Venezuela y muchas cosas también han pasado con la oposición estos últimos meses. Llega la candidatura de Edmundo González, después de tres intentos de la oposición de inscribir a un candidato. ¿A qué cree que se debe su popularidad en estas últimas semanas de ganarse el cariño del electorado de una manera tan rápida? Bueno, mira, sí, yo mismo estoy sorprendido de los resultados de esta campaña. Las mediciones de opinión que tenemos nos dan cuenta que en poco tiempo, en unas tres semanas a cuatro semanas, ha ido aumentando la popularidad y el conocimiento mío. Porque, vamos a ser claros, yo no tengo ningún antecedente político que me hicieran conocer como un hombre público de la política. Era un funcionario diplomático por muchos años, también tuve una figuración en los últimos años, pero directamente como dirigente político no lo había tenido. Entonces, cuando me propusieron esto, fue evidentemente una sorpresa. Y lo único que yo les dije es que si yo acepto esto, siempre y cuando sea una propuesta con toda la plataforma unitaria apoyando esto. Es decir, que se tome esa decisión por unanimidad. ¿Qué ha aprendido de Venezuela y sobre todo de los venezolanos en esta campaña presidencial? Bueno, mira, muchas cosas. Aquí hay un capital humano importantísimo. La dirigencia política con la que interactúo todos los días está abocada al máximo en esta campaña. Está promoviendo la candidatura mía al 100%. Muchos están desplegados en varias ciudades, en el interior, en Tachira, en el Zulia. En el Zulia vamos mañana y estamos realizando un acto multitudinario para el día martes o miércoles, el 5, en martes. Y bueno, y así todo. Las campañas que se hicieron en Bolívar fue impresionante también. Y en lugares sumamente remotos del país, que teniendo en cuenta lo que mencionábamos anteriormente con su historial profesional, tiene que ser muy extraño para usted verse en esta situación en comparación a hace un año. Como mencionábamos, un diplomático de bajo perfil con una gran carrera como diplomático que ahora está entendiendo el malestar de los venezolanos que se encuentran en las ciudades más pequeñas. ¿Cómo toma la responsabilidad cuando ve a estos jóvenes, a estas familias en lugares que tienen ocho horas o días sin agua y sin electricidad? ¿Hay alguna historia en específica que le ha impactado en este recorrido? Muchas. Cuando a ti te toman del brazo un niño o una mujer y te dicen, tú eres mi última esperanza para no irme del país, eso te pega y te motiva a seguir adelante y a meterle al máximo lo que tenga que hacer para ganar la candidatura y para que esta candidatura se transforme en una política seria de transformación y de reestructuración del país, que es lo que buscamos. Eso es la meta y eso lo vamos a lograr con el concurso de la mayoría de los venezolanos, que por las mediciones de las encuestas nos están dando sus simpatías y su aprobación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!